Música Saludos estimados amigos de Estéreo Plus, les saluda José Lenel Zamora desde la organización La Somartí, específicamente en la OCB Simón Bolívar. En este momento nos encontramos recabando la información acerca de unas invasiones que se han venido realizando en unas casas que pertenecen a unos educadores desde hace más de 10 años. Nosotros vamos a recoger parte de las impresiones de cada uno de ellos, los afectados en esta invasión que se ha venido generando en las últimas horas en la ciudad de Calabozo. Buenos días, mi nombre es Tito Ascanio, soy beneficiario de este proyecto que se inició desde el año 2006, hace 10 años ya y estamos trabajando porque esta asociación se organizó desde ese entonces. Hemos comprado estos terrenos, son 410 casas que estamos solicitando a través del IPAMME y bueno, hemos trabajado arduamente, pues ya se ve parte del trabajo y fíjense, se han erigido proyectos, por ejemplo, como el de aguas blancas, el de aguas servidas y bueno, ustedes ya ven con su propia vista pues las casas que se están construyendo, sin embargo, pues los recursos que se han enviado para este urbanismo no se han ejecutado de manera eficiente y fíjense, pues lleva 10 años. Ahora, hoy por hoy, estamos atravesando por esta situación de invasión de personas que están apoyadas supuestamente o presuntamente por otros y que entes del mismo gobierno y que actualmente desde ayer ante la situación, pues no se han abocado, sin embargo, pues creemos que se están haciendo y todas las diligencias pertinentes en cuanto a los canales regulares para el desalojo de estas personas que están invadiendo nuestros espacios, porque realmente es una propiedad privada y obedece a un financiamiento del IPASMED, el cual nosotros somos garantes para pagarlo, pues porque nosotros obedecemos a un crédito a través del IPASMED. Se ha informado a los diferentes entes y personas directamente con la gente del IPASMED, no tengo información, sin embargo, pues se están canalizando a través de la fiscalía, pues para que vengan a tomar cartas de asunto, porque si no hay un informe, vamos a decir, un oficio, pues dirigido a través de... Usted sabe que estas son cosas que se tienen que tratar de manera... de la mejor manera, pues vamos a decirlo de esta manera, sin el atropello de las personas, sino siguiendo todos los canales regulares de acuerdo a las leyes, ¿me entiendes? De eso sí tenemos la información, pues tenemos un oficio ya emitido de la fiscalía, el cual está dirigido aquí al comando de la Guardia Nacional, pero ayer no se hizo pronunciamiento porque a la persona a quien se dirigió el oficio no se encontraba presente en el momento, pues sin embargo, pues estamos esperando, pues que la directiva, la presidenta que nos representa, pues a esta asociación Simón Bolívar, está haciendo en este instante las diligencias pertinentes allí en la fiscalía para tomar cartas en el asunto. Ayer, hoy en declaración, pues a la que dice ser líder, pues de esta organización de invasores, dice que realmente ellos están apoyados, bien sea a través de unas personas que de repente es irresponsable, pues yo no puedo decir porque de repente ya están mintiendo, que están apoyadas por entes de la Guardia Nacional, personas que son del Ministerio de Hábitos y Vivienda, y por otro lado, algo importante, esto así como ellos lo han expresado, que he visto, pues que lo han esbozado, que esto está abandonado, esto no está en ningún estado de abandono, esto realmente aquí hay dos empresas trabajando, ayer pudimos, vino una emisora de televisión y tomó imágenes de las actividades o trabajos que se están realizando en este urbanismo, yo creo que es una invasión donde las cosas las toman de los pelos, porque también han dicho que esto estaba en estado de abandono, que esto no se ha dado así, esto se ha dado o ha construido a través de luchas, porque en ningún espacio de terreno llega alguien y dice, yo voy a construir unas casas aquí para que sean de nadie. Bueno, mire, yo por lo menos allá, yo no puedo asistir a mi, bueno, la mayoría de los colegas, pues, hemos puesto suplentes, sin embargo, pues, sí están al tanto y así como siempre, pues, que a raíz de todas estas luchas y todo el tiempo que ha transcurrido, ellos han estado conscientes de este tipo de situación, pues, en este urbanismo, porque además de eso hay beneficiarios muy cerca, que trabajan allá en el municipio y, bueno, saben de la situación. Requerimos, pues, el apoyo de los entes, de las fuerzas, pues, siguiendo que se cumplan todos los canales regulares para que no haya nubes a tropa. Yo creo que no es necesario que se suscite ese tipo de situación, porque las personas deben entender que todo lo que es privado se respeta. Y que tenemos un título de propiedad. Ok, amigos de Estéreo Plus, continuamos nosotros haciendo este reportaje especial sobre la situación que se ha generado en las últimas horas en la organización La Samartí, específicamente en la OCB Simón Bolívar. Nosotros vamos a escuchar también parte de las opiniones o declaraciones de las personas que han tomado estas instalaciones que pertenecen a unos educadores. Soy representante o estoy representando a un grupo de personas que no invadimos como nos quieren hacer ver o como nos quieren llamar. Simplemente estamos recuperando unas instalaciones o casas, viviendas que tienen más de 10 años abandonadas, enmontadas, las cuales tenemos información que más bien han servido para cometer delitos. Aquí se han conseguido picados carros, aquí se han conseguido repuestos, aquí se ha conseguido de todo en la limpieza que estamos haciendo. Estamos organizados, formamos un comité de 10 personas, las cuales estamos llenando las carpetas, estamos censando casa por casa. Hay 64, faltan como 3 casas todavía por censar y todas las casas están habitadas por este grupo de personas a las cuales estamos representando. Mira, pertenecen no, pertenecen ya estuvieran adentro. Quizás fueron asignadas en un tiempo, pero yo me hago una pregunta. Si yo necesito una vivienda, ¿por qué tengo que tener abandonada 10 años? ¿Por qué? Porque quizás no tenemos puertas. Aquí hay personas que estamos durmiendo, tenemos 3 noches, tenemos 4 días, aparte de todo lo que hemos pasado, hemos llevado agua, no hemos comido bien, no hemos ni siquiera dormido, hemos pasado la noche. O sea, aquí nadie nos está bajando recursos a nosotros, nosotros estamos solo metidos. Estamos buscando puertas como sea, estamos colocando ventanas como sea, sin recursos del IPAMED en ninguna institución. Si estamos organizados, estamos armando carpetas, las cuales vamos a llevar a la alcaldía, ya fuimos a la alcaldía, fuimos a hablar con la Cámara Municipal, vamos a ir a Caracas, estamos registrando ahorita el comité de trabajo que se está formando, estamos limpiando las casas, estamos siendo posesionarios, estamos pisatarios, estamos ubicados en las casas. Y de aquí de verdad no tenemos ninguna intención de salir, ¿por qué? Porque no tenemos vivienda. No, pero es que nosotros estamos recuperando y vamos a hacer un procedimiento de recuperación, no estamos invadiendo. ¿Qué le han dicho las autoridades municipales y el Consejo también al respecto? Que metamos la carpeta, que nos pensemos, que nos organicemos. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué le han dicho las autoridades municipales, como podrán ver, nos han venido a sacarnos? ¿Por qué? Porque simplemente todos dicen, orgánícese. Este es un legado de nuestro presidente. Nosotros no tenemos vivienda, estamos buscando dónde vivir. Sin puertas, sin ventanas, no estamos esperando recursos, no estamos esperando que nos den unas puertas ni nos digan métanse, no tenemos dónde vivir. Ok, amigos de Estéreo Plus, escucharon ustedes dos versiones de una situación que se está generando en este momento de la organización Lazo Martí, específicamente en la OCB Simón Bolívar. Por un lado, los propietarios aseguran que ellos se mantendrán acá en pie de lucha para resguardar una propiedad que fue entregada, en este caso, a través de créditos por el IPASME. Por otro lado, los ciudadanos aseguran que ellos están haciendo oposición de unas casas que estaban abandonadas. Es la información que nosotros estamos llevándoles a todos ustedes. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Reportó José Leonel Zamora.